Reivindicación es pedir algo a lo que Tenemos derecho Y poder saber que es un año donde vamos A cosechar todo lo que sembramos hay Terrenos en los que sembramos que nunca Pudimos cosechar Hay gente en la que usted sembró que Nunca pudo cosechar hay lugares en donde Usted sembró que nunca iba a poder Cosechar y de pronto Dios te dice Sembraste con lágrimas sembraste con Dolor sembraste sin poder sembraste en un Terreno malo pero yo te voy a devolver el Edén yo voy a tener reivindicación contigo Y te voy a llevar a un lugar donde no vas A tener que sudar tanto pero vas a ver mi Provisión constante alrededor de tu vida Reivindicar es saber que lo mejor de Dios Para tu vida está por venir reivindicar es Saber que Dios no se ha olvidado de lo que Has hecho de que Dios no se ha olvidado de Las cosas por las cuales has llorado Que lindo hermano mire yo estoy enamorada de Este año de verdad porque desde el año Pasado creo que mi esposo y yo hicimos un Video y creo que fue en ese porque uno Habla tanto que ya no sabe ni cuándo dice Que Y recuerdo que mi esposo y yo decíamos en Alguna de las veces que hablábamos todos Los decretos son malos para el 2022 Todos la letra de los orichas que es la Religión yoruba mala estadística es mala Hermano el año 2021 cerró y todas las Películas tienen que ver con una extinción Global Don't look up no mires arriba la otra de Muñequitos que si viene un meteorito Es que fue Hollywood se puso de acuerdo Para aterrar a la gente de que si el Mundo se acaba de que No ha visto don't look up no mire arriba Se la recomiendo impresionante se acaba El mundo y nadie presta atención porque Las redes manejan el mundo porque usted Va a oír todo lo contrario a lo que Realmente está pasando porque aunque el Escenario del fin del mundo está ahí Nadie lo va a creer hasta que vea la Manifestación en el cielo y yo le Comentaba a mi esposo porque la Terminamos de ver anoche creo que fue La hemos visto como en cuatro partes y Le decía yo anoche a mi esposo así va a Ser la venida del hijo del hombre nadie Se lo va a creer hasta que aparezca Nadie se lo va a creer hasta que vea Que el de al lado desapareció hasta que Mire que la suegra que más le caía pues Le decía mi hijito el pecado mi hijito el Pecado mi hijito que ve esa vieja que Tenía hasta el último pelo de pronto no Está en la cocina se la llevó el Señor Entonces hay gente a veces hay se acabó El mundo pero para los hijos de Dios Vienen los mejores tiempos de la Historia para los hijos de Dios viene La misericordia de Dios manifestada para Nosotros viene la bondad de Dios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!